¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Páramo y curso el segundo semestre de Ingeniería Industrial Semi-Presencial del Grupo Y. Hoy voy a comentarles de un tema que para mí es de mucha importancia dado que en la preparatoria yo llevé prácticas relacionadas con el tema del cual les voy a hablar. Este se trata de la inseminación artificial. Inseminación artificial se van a preguntar por qué eligió este tema. Bueno como ya se los comenté yo llevé a cabo esas prácticas en la preparatoria dado que llevé o más bien cursé en la carrera de técnico en agropecuario donde llevaba a cabo prácticas con animales y trabajo en campo. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue esta en especial ya que si se dan cuenta cómo una inseminación artificial puede procrear vida en bovinos. Y bien como sabemos la inseminación artificial se realizó para favorecer el mejoramiento genético en las razas humanas pero en bovinos ha sido el medio para la creación de nuevas razas fijando y reforzando los caracteres genéticos o productivos del interés del hombre. ¿En qué consiste y cuál es el procedimiento para realizar una inseminación artificial? Bien a continuación les voy a listar una serie de pasos que se deben llevar a cabo para realizar este procedimiento. Primero que nada es muy importante tomar en cuenta que el personal que vaya a realizar esta actividad debe ser personal altamente capacitado o con mucha experiencia. Primer paso Se debe acercar a la vaca que está en celo lentamente y con mucha suavidad. Se le realiza una evaluación ginecológica. Después de esto se le debe de lavar la vulva con agua, abundante agua y se seca con papel toalla. Debemos ponernos un guante descartable y lubricarlo con agua o ya sea con algún lubricante. Esto para facilitar el ingreso de la mano al recto. Debemos de sujetar la cola y limpiar el perineo y la región anal. Tenemos que retirar las heces del recto y verificando que no queden residuos de excremento dentro de la vulva. En seguida de esto verificamos mediante masajes cervicales que la secreción cervical esté limpia como clara de huevo. Luego de esto debemos proceder a descongelar la pajuela. La pajuela es el instrumento que se utiliza para realizar la inseminación. Este lo debemos descongelar en un termo con agua a 37 grados centígrados por más o menos 30 segundos. Una vez que ya estuvo el tiempo aproximado retiramos la pajuela y la secamos con papel toalla. Son muchos los pasos para el método de preparación de la pajuela. Los cuales me voy a saltar en esta ocasión para llegar hasta donde tenemos que introducir la pistola ya con la pajuela dentro de la vulva de la vaca. Lo que tenemos que hacer es introducir la mano izquierda dentro del recto de la vaca para detectar el cerviz. Con la otra mano introducimos la pistola dentro de la vagina lenta y suavemente con un ángulo de 45 grados hacia arriba. Ubicamos la punta de la pistola con los dedos de la mano izquierda. Luego de esto presionamos hacia abajo para localizar la cervix fijándola e introduciendo la pistola por los tres anillos cervicales. Una vez dentro la pistola del útero se deposita el semen presionando el émbolo en tres toques. Una vez depositado el semen retiramos lentamente la pistola y la mano. Masajeamos la vulva por unos 10 segundos y después retiramos el guante obstétrico y nos lavamos las manos con abundante agua y jabón. A los 21 días transcurridos de la inseminación pasamos a verificar que la vaca no se encuentra en celo. De lo contrario después a los dos meses realizamos un diagnóstico de preñez. Si la vaca está preñada se registra una fecha más o menos aproximada del parto. Y bien esto sería todo por el video de hoy. Espero que haya sido realmente de su agrado y muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.